Es un tema que preocupa, tiene que ver con las villas y también con los asentamientos. Aproximadamente 11.000 personas bahienses están bajo esta situación, que no tienen los servicios básicos y por eso es que están casi en la línea de la pobreza. Así es, Rodrigo. Y un informe que lanzaron en las últimas horas la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires da datos realmente preocupantes. Vamos a contar un poquito sobre esto. 1.585 villas y asentamientos precarios están en la provincia de Buenos Aires. 420 familias viven en ellas y como decía Rodrigo, cerca de 11.000 personas son de nuestra ciudad. 32 son los asentamientos, en 32, 35 asentamientos en nuestra ciudad existen y lamentablemente esto preocupa y mucho. Por eso fuimos a consultarle al Subsecretario de Acción Social para preguntarle cómo asiste a estas personas, cómo se interioriza el municipio, cómo las asiste. En realidad, el número de asentamientos, no todos los asentamientos son villas, para dejar en claro, más o menos en niveles de familia estamos hablando con problemas habitacionales, que es más o menos lo mismo, estamos hablando de 10.000, 11.000 familias en la ciudad. Pero para aclarar, los asentamientos van desde problemas de regularización de las tierras o falta de alguno de los servicios públicos. Entonces, ya entra dentro de este número que se marcó en el informe que se está viendo en las redes. Nosotros tenemos también hecho informes locales que también daban un número parecido, pero como te digo, incluye barrios que tienen más de 70 años y sigue siendo asentamiento por la falta de alguno de los servicios básicos que necesita la sociedad. ¿Hay algún sector donde predomine más esta línea de pobreza? No, a ver, lo que es línea de pobreza, seguramente en el cordón sur de la ciudad, que estamos hablando en lo que es tierras argentinas o Villa Talleres, toda la zona más bien del canal de la Ruta 3 allá sur, podríamos encontrar un poquito más del déficit, pero como te vuelvo a repetir, lo importante de ese número es que los asentamientos base tienen más de 5 o 6 años, así que no hay crecimiento de nuevos, sino que son generados hace bastante tiempo y lo importante ahora es intentar regularizar cuanto antes porque eso le da acceso a los servicios básicos a esos vecinos. Tenemos barrios, como te digo, que para dar un ejemplo, Caracol, que tiene más de 20 años, 25, que no tuvo nunca acceso a los servicios, entonces la regularización tiene que ver con eso. Cuando se regularice la tierra, empezar a acercar los servicios básicos en algunos de los sectores que lo necesitan urgente.